hola hola mis amigas y amigos cómo están el día de hoy mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal coqueta y perfumada y bueno para aquellas que vieron mi vídeo anterior vengo otra vez con la misma ropa porque aunque ustedes van a estar viendo este vídeo unos días después pues yo lo estoy grabando el mismo día les cuento que acabo de terminar esa reseñita y pues me llegaron dos perfumitos que estoy loca por abrirlos yo iba a abrirlo solita pero dije por qué no ya estoy vestida vamos a mejor hacerles un unboxing aunque son poquitos solamente les iba a mostrar dos perfumes pero decidí agarrar otro del pedido que tengo grande que les voy a ir mostrando poco a poquito para que fueran tres y luego me decidí por otro que pedí equivocadamente y ahorita les voy a estar platicando cuál fue pero si te quieres enterar de estos perfumitos que son algo diferentes te voy a estar diciendo de cada uno de ellos ahorita que los sabramos por qué fue que los compré pues vete por tu cafecito por tus snacks para que me acompañes a ver este unboxing de perfumes chicas esta fue el pedido o este fue más bien el pedido que me estuvo llegando de fragasnet.com y aquí viene un perfumito de la casa de rasasi y un perfumito que me estuvo recomendando una chica una amiguita suscriptora entonces yo estuve mirando las notas y dije me lo tengo que pedir me dijo que era un perfume de verano un perfume que era muy cambiante que evolucionaba bastante y cuando yo leí las notas dije me lo tengo que pedir lo tengo que conocer porque poco se habla de él eso fue lo que me dijo ella y ahorita les digo el nombre cuando vaya a abrir la fragancia de esa personita que me lo recomendó ok pero primero chicas les voy a hablar de mi pedido fallido el pedido que yo pensé que era este que viene de por aquí miren este yo pedí este primero de la casa de rasasi estos perfumes yo los mire en el vídeo de mi amiguita dolivet de su canal aprendiz perfumística y ella recomendó el bare que es este de por aquí pero yo sin querer pedí el more half entonces de este ella no habló y qué creen yo estaba loca porque ella dice que este de por aquí se parece o le recuerda al perfume baccarat rouge 540 y ustedes saben que a mí me encanta esa fragancia y pues yo quería tener este perfumito pero equivocadamente pedí el more half no el bare entonces lo volví a pedir y fue ahora que me llegó y este pues no las no las invité ay chicas moví el micrófono perdón no sé si se oyó feo no las invité al unboxing no les hice unboxing ni en instagram ni aquí porque yo ya quería conocerlo mis amigas así es que este ya está abierto y vaya sorpresita que me llevé con este perfume por andar ahí de metiche abriéndolo antes de tiempo se los voy a enseñar la cajita está muy bonita la presentación miren se abre de esta manera es un frasco preciosísimo la casa de rasasi tengo entendida que es árabe también miren ay casi se me cae chicas miren qué bonito frasco entonces este sería el more half de hecho ni encontré las notas de este perfume se las mandé pedir a mi amiguita dolivet y ella me las mandó así es que ahorita se las voy a estar compartiendo y pues es una botella bien bien preciosa como pueden ver con un lacito rosa y amigas este perfume me llevé una una sorpresita con él porque esta fragancia es muy muy parecida a un perfume que yo me acabo de deshacer de él lo saqué de hecho en el vídeo de depuración de perfumes se acuerdan cuál fue no perdón no 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 ese saqué otro ese lo vendía antes ya estoy quedando toda confundida yo como siempre la loca que se le va la mente doris mi amiguita ya ya hizo de las suyas por aquí bueno este chicas para no ser muy extensa en lo que es en esto definitivamente a mi nariz se le parece bastante a pink prestigio de mancera yo le noto la madera de o le noto la parte frutal le noto algo de cuero y es un perfume afrutado al mezclado con ese toquecito de o de madera esa es la impresión que me da a mí pero si quieren que les comparta las notitas rapidito les estuve tomando un screenshot aquí en mi teléfono para para decirles se las voy a a déjenme ver dónde la puse ok este perfume se supone que tiene limón frambuesa y bergamota si tiene la parte cítrica ahí se le metió esto tiene rosa tuberosa geranio jazmín azafrán flor del naranjo tiene madera de guayaco ámbar y vainilla pero como les digo para mí es un frutas y almizcle es lo que mi nariz agarra de esta fragancia muy muy parecido al perfume que les digo de mancera pink prestigio entonces como ese lo vendí porque no me convenció pues este dije o otro más como el que tenía así es que yo creo que este me voy a estar deshaciendo de él no sé si lo lo voy a estar vendiendo yo creo porque no creo que sea una fragancia que se vaya a quedar en mi colección y pues yo bien enojada chicas me mandé pedir el otro porque no era este el que quería así es que ahora sí vamos a pasar al perfume que estuve sacando de ahí del del otro pedido porque tengo algunos que les voy a ir compartiendo poco a poquito y también es de la casa de razaz y la mayoría van a ser de esa casa y este nomás lo estuve pidiendo a ciegas yo no me enteré de alguna reseña no mire nada si tengo las notas por ahí apuntadas pero este lo pedí porque estaba económico y porque la botella me encantó no sé si voy a pronunciar bien este nombre roji jebak no sé chicas ahí está para que ustedes lo puedan leer es una cajita entre morada y blanca y pues este sí lo voy a estar abriendo lo único que estaba abierto fue el anterior ok mis amigas y celofán ahora si no le vamos a estar haciendo cortes a los a los perfumes a la parte de arriba vamos a tirar el celofán y la cajita miren qué bonita mis amigas tiene un rosa bien bien bonito ahí pueden ver y la botella la botella es bien bien preciosa ay qué bonita viene todo empolvadita yo creo que estas fragancias déjenme limpiarla por aquí ya tienen tiempo adentro de estas botellas esta me parece que es afrutada y floral si no me equivoco ahorita vamos a estar viendo las notas pero primero vamos a ver qué notitas le puedo detectar antes de leerlas ahí está ahí se las enseño una botella morada bien bonita como con red negra toda la parte y el tapón miren ok voy a pasar a ponerla aquí espero que esta sí me guste la casa de rasasi tiene muy buenas fragancias yo estas son mis primeras que voy a conocer no las conozco ahí está ok primera impresión salida algo fresca pero muy suavecita chicas pensé que iba a ser algo más potente no sé si después se vaya se vaya haciendo el aroma más fuerte pero algo floral ahí algo de jazmín parece que tiene no sé si pueda tener rosa tal vez pero muy suavecita esta me dejó como que quería más muy poquito dulce muy muy poquito como que quiere ser dulce pero no llega no sé si tendrá vainilla pero no se siente una familia no una una fragancia gourmand algo fresquecita floral y poquitito avainillada pero la verdad me esperaba mucho más de esta botella preciosísima voy a pasar a buscar las notas para ver qué qué más tiene y les cuento que a ver si es esta de por aquí sí sí ok rojita tabac o algo así es una fragancia floral para mujeres tiene las notas de salida azucena gardenia naranja y mandarina ahí está la parte fresca de la mandarina tiene durazno pimienta incienso ládano ámbar sándalo y pachuli la verdad que para esas notas que tiene tendría que ser una fragancia más fuerte algo especiadita tal vez la pimienta la estoy sintiendo pero de verdad que no se siente nada fuerte la fragancia así es que esta tengo que usarla más acuérdense que son primeras impresiones y tal vez pueda cambiar lo que es mi idea que me hice con ella pero no no me impresiona chicas la botella sí está preciosa ahora sí voy a pasar a abrir esta de por aquí que ahora mismo me estoy acordando mis amigas que no me traje tijeras y voy a tener que meter mis dedos aquí a ver si lo puedo hacer a ver si... ¡ay! ahí está pensé que iba a luchar un rato con ella dije voy a tener que adelantar el video pero no ya chica ya le corté aquí miren ¿cuál abrimos primero? vamos a dejar para último el perfume otro de la casa de Razazzi y vamos a abrir este de por aquí este perfume se llama Corlofos Gold y me lo estuvo recomendando una amiguita que se llama Carmen Love 126 Carmen para que veas amiguita que si te hice caso es que yo leí las notas de este perfume que de las que me acuerdo coco, fresa, vainilla y ella me dijo que es un perfume perfecto para verano chicas yo me lancé por él porque coco, fresa y vainilla son notas que me encantan así es que pues vamos a estarlo probando y muchas gracias Carmen por esta recomendación espero que me guste y si no me gusta no te sientas mal porque uno compra lo que uno quiere no porque te están poniendo una pistola para que te lo compres porque hay chicas que cuando le recomiendan algo y no se enojan o uno como reseñadora recomienda algún perfumito pues no les gusta uno las decepciona dice no me decepcionaste me lo compré por tu culpa no chicas cada quien compramos porque nos da el gusanito de querer oler esa fragancia o de querer tenerla no es culpa de nadie así es que mi querida Carmen si no me gusta no te sientas mal se ve así de esta manera blanca y la botella también chicas cuando la vi en fragántica también me enamoró no sé si ustedes tengan fragancias de esta casa la conocen miren que preciosa ¿a poco no parece una fragancia bastante bastante costosa? no es costosa no les he hablado de los precios pero todos en la cajita de información como siempre creo que esta no llegó a 30 dólares los más costosos son los de Razazzi los de la botellita bonita rondan en los 50 dólares y el otro creo que como 30 dólares también pero quiero que admiren esta belleza así al verlo no me parece que fuera un perfume de verano pero por las notas sí que parece un perfumito de verano así es que vamos a pasar a ponerlo en un papelito a ver aquí no huele nada déjenme agarrar el papelito por aquí y ahí les va chicas ahí les va para que echen una un aroma por aquí a ver, a ver, a ver sale cítrico me dio algo muy cítrico de salida pero muy bonito nada que ver con el anterior este sí fue un aromita que me encantó desde su salida mi amiguita me dijo que esta fragancia evoluciona bastante que después van saliendo todas las notas que se siente un poco suave aunque no lo sentí tan suave lo sentí bastante cítrico la verdad no me acuerdo si tiene notas cítricas en la salida mmm, me gusta me gusta esa impresión de cuando sale la fragancia a ver, hasta ahorita yo no le capto ni coco ni vainilla ni fresa no sé si más adelante se va desarrollando así pero el aroma me gusta el aroma me gusta me agrada bastante y voy a pasar a leerle las notas que tiene esta fragancia déjenme buscarlas por aquí a ver, espérenme tantito bueno, entre sus acordes encontramos que es un floral blanco dulce, avainillado, tropical, coco chicas, esta fragancia promete para ahora, para verano espero que se desarrolle bastante bien en mi piel atalcado y almizclado las notas de salida de esta fragancia serían el coco, la fresa y la gardenia las notas de corazón, la flor de tiaré el frangipani, jazmín las notas de fondo, vainilla, almizcle y cedro mmm, definitivamente una fragancia bonita ya aquí chicas empieza como a resurgir lo que es el coco ya le estoy sintiendo la notita de coco se me parece, se me parece yo sigo con ese dicho me parece que va a ser algo muy muy bonito así es que cuéntenme si ustedes conocen fragancias de esta casa y cuáles otras me recomiendan corlofosgol yo no sé si estoy pronunciando bien ese nombre o lo estoy matando como es mi costumbre vamos a pasar ahora sí a la última fragancia y aunque yo decía que este video iba a ser rapidito que bueno que no lo hice para instagram porque hubieran sido demasiados minutos la última fragancia ¿dónde está? ¿dónde está ya? ya se me perdió con la emoción ay, ya se me anda cayendo una caja aquí está, yo sigo pegándole el micrófono aquí está chicas esta sí es la que debí encargar en un principio es Casamar Vare si se quieren enterar un poquito más de esta fragancia les voy a dejar el videíto de mi amiguita Dolivet que ella fue la culpable de que yo la hubiese pedido pero no fue la culpable de que la pedí equivocada y la tuve que comprar dos veces déjenme limpiar una fragancia que anda por acá porque yo me traje mi amado Baccarat Rouge 540 para ver si esta de por aquí se parece a mi perfumito amado ahora sí, ya no lo hago más de emoción mis amigas vamos a pasar a abrirla esta sí me tenía chicas por eso abrí la otra porque yo tenía que probarla tenía que saber si se parecía a esta fragancia que me encanta porque sé que las casas árabes hacen muy muy buenas inspiraciones se podría decir yo tengo una de Al Jaramay que se llama Rouguet y se parece bastante a Baccarat pero para mí nunca son suficientes yo sigo buscando y buscando y buscando más inspiraciones y pues la botellita preciosísima déjenme agarrarla por aquí para que no se vaya a caer preciosísima como la otra aquí cambia lo que es el este no viene rosita viene dorado chicas y bien que lo dijo Dolivet pero yo de todas maneras ni me fijé por la emoción ok les enseño la botella díganme si esa botella no parece un perfume nicho no parece una fragancia costosísima esta creo que rondó en los 51, 52 es de 2 onzas ok esta no es de 3.4 igual que la anterior pero esta sí miren aquí trae el como el sellito de lo que es la casa árabe en el tapón y el tapón chicas bastante pesado esta sí estoy loca por probarla mis amigas vamos a ver ay me están sonando las tripas espero que en el video no se oiga ok este este no tiene nada o si tiene bueno ya no tengo otro papelito mmm que creen que creen chicas definitivamente te va a recordar Avacara Rouge 540 tal vez no sea igualito pero si sale con esa parte dulcecita con esa parte especiadita que le otorga el azafrán si chicas si me recuerda Avacara Rouge 540 no sé si sea exactamente igualito pero es una fragancia que me encanta esta sí esta sí que me encantó de verdad que sí mi Dolivet muchas muchas gracias según el según la reseña de Dolivet es una fragancia que dura mmm pues bastante bien en la piel no es de las más que duran un montón pero creo que ella dijo que 6 o 7 horitas le duraba ahí en la piel déjenme ver si me la pongo por aquí donde no traiga nada tiene muy bonito atomizador sí chicas sí me la recuerda se siente algo dulcecita no sé si tenga vainilla se siente lo especiado se me hace que tiene flores pero igual que en Bacaraj las flores no se sienten mucho aquí jazmín si no me equivoco voy a pasar a leerle las notas y parece que al señor editor se le ocurre siempre hablar cuando estoy grabando hola estoy grabando saluda oye dime las notas de barec mis amigas serían en la salida caléndula bergamota naranja manzana verde en el corazón clavos de olor rosa violeta y caramelo y jazmín y azafrán y en las notas de fondo cuero benjuy vetiver pachuli y cedro montón de notas que tiene este perfume para hacer un dulcecito mmm yo creo que la parte del caramelo le da ese dulzor y las flores no se las siento mucho en sí pero es un perfume que definitivamente sí me recordó a Bácaras pero no no exactamente igualito ok entonces pues este sería el último perfumito que tengo para mostrarles el día de hoy otro otro que va por la misma línea de este que me encanta muchas gracias por haberme acompañado en un video más espero que te haya gustado que te hayas entretenido si fue así por favor no olvides darme un like no olvides suscribirte al canal si no estás suscrita y no olvides tocar la campanita para cuando yo suba un video youtube te avise yo las quiero mucho les mando un beso un abrazo y nosotros nos vemos en el próximo video bye 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 un beso un beso Gracias por ver el video.